venimos a cenar con personalidades nada más no fuimos invitados a nada más y nada menos que a cenar con las futuras o una de ellas va a ser la futura mi universo quítate julio por favor papá una de ellas va a ser la futura mi universo y fuimos invitados a tener una cena con ellas con ellas y con ella a conversar con ella a ver qué opinan de de la gala que se llevará a cabo aquí en el salvador el 18 de noviembre así que ahí tenemos mi hija maika ya nada por ahí costa rica y ya vamos a estar conversando con ella pero por el momento vamos a dejar las que tengan sus cenas sagradas después de un día muy agitado que han tenido andado por todo el salvador así que aquí nosotros tranquilos al ip cenando hasta el ip cenando con la luz del ip hasta el ip nos trajimos porque nos invitaron a cenar con la mi universo julio la la chiclín que la chiclín le decían que porque no participaba ella hasta eso le dieron a decir la deis la angi julio que nos va a travar tranquilo relax senando con la mi universo una ¡Gracias!